Abre los ojos y la vi. Estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar. Como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a Bocanadas, reviviendo multitudes que la aman como yo, que la extrañan como yo. Como yo, que no puedo irme muy lejos sin llorar. Como yo, que la juzgan. Como yo, que la niegan. Como yo, no puedo irme muy lejos sin llorar. Abre los ojos y te vi. La gente no escucha tu canto. No comprende que algunas noches te morís de soledad. Un abismo, tabla de ajedrez en blanco y negro, Buenos Aires. Me llevabas toda la risa. Era frágil. Como yo. Silvina Garret.